Domingo Corrales Domingo Corrales andaba a caballo cuidando sus propiedades Era hombre ranchero de mucho dinero de aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia Porque le gustaba quererlas con ansia Aunque le costaran lo que ellas desearan Domingo Corrales andaba borracho La fiesta se celebraba Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Cuando iban corriendo Se fueron rodando, rodando y rodando Los dos se mataron con todo y caballo Cuando iban corriendo Yo Mi acento Mi acento Perder La alegría Ese Si Me No No No